¿Qué es la vida en la Tierra? La vida en la Tierra no se entiende sin el agua. Y de hecho, el 70% de nuestras células está formado por esta molécula, que además proporcionó hace unos 4.500 millones de años el medio para que ciertos compuestos químicos se asociaran y se ordenaran para dar lugar a las primeras células. Para que se formaran las primeras células necesitaban aislarse de su entorno y a ello contribuyeron un tipo de moléculas esenciales que son los lípidos. Los lípidos son capaces de formar estructuras asociándose, que se llaman las membranas, y que son barreras entre la célula y el exterior. Pero además, los lípidos forman membranas internas. Dentro de las células forman compartimentos, que se llaman orgánulos, y que tienen distintas funciones, como puede ser el núcleo o las mitocondrias. La proporción de los lípidos en las membranas cambia y eso define las características de las células y también su función. Y por eso alteraciones en los niveles de los lípidos pueden llevar a enfermedades muy graves. Entre ellas está una enfermedad rara que se llama Mimampic y que lleva a un retardo mental y a la muerte temprana. Gracias a ratones modelo para esta enfermedad humana, estamos tratando de comprender qué es lo que va mal para poder revertirlo o prevenirlo, utilizando estrategias con fármacos o terapia génica. Y si tenemos éxito, esperamos contribuir al desarrollo de un tratamiento para una enfermedad que hoy en día no tiene cura. Pero además de los lípidos, existen otras familias de moléculas que son esenciales para la vida tal y como la entendemos. Entre ellas están los hidratos de carbono o azúcares, las vitaminas, algunos iones, y por su relevancia destacaría también las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen nuestro material genético, nuestros genes. Son un tipo de moléculas biológicas muy especiales porque tienen la capacidad de producir copias de sí mismas, es decir, de autorreplicarse. Y esto es una propiedad distintiva de la vida. Los genes están constituidos esencialmente por un tipo de ácido nucleico, que es el ADN, que está confinado en el núcleo y que contiene toda la información genética necesaria para construir la célula y para permitir el funcionamiento de la misma. La información genética está codificada y para que se exprese necesita ser traducida usando un código genético y unas máquinas moleculares que tiene la célula y que se denominan ribosomas. Los ribosomas son capaces de leer la secuencia de los genes y transformarlas en proteínas, que son unas moléculas biológicas esenciales que llevan a cabo la mayor parte de las funciones biológicas de la célula. Las proteínas están por todos lados, en la superficie de la célula, implicadas en el transporte de sustancias, formando parte del andamiaje y llevando además a cabo las funciones biológicas de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de la célula. En nuestro laboratorio estudiamos la estructura y la función del ribosoma para entender mejor cómo se regula la producción de proteínas. La aparición de los ribosomas durante la evolución de la vida en la Tierra fue un hecho muy relevante porque permitió la transición desde el mundo prebiótico en el que las reacciones químicas las llevaban a cabo moléculas simples al mundo tal y como lo conocemos ahora en el que las funciones biológicas las llevan a cabo sobre todo las proteínas que son mucho más eficaces y que tienen la capacidad de llevar a cabo procesos mucho más complejos. Gracias por ver el video.